Estados Unidos rinde homenaje a sus militares caídos en combate. El cementerio de Arlington, donde están enterrados los militares fallecidos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos, acogió una solemne ceremonia que comenzó con una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido. El acto contó con la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que acudió al cementerio para recordar, como es tradición, a todos los militares fallecidos en combate, los cuales merecen, según aseguró, ser recordados. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, llenar este silencio con nuestro amor, apoyo y agradecimiento. El Día de los Caídos sirve desde el fin de la Guerra de Vietnam para recordar en Estados Unidos los problemas a los que se enfrentan los veteranos a su regreso a casa o los de las familias de aquellos que pierden la vida en combate. No solo fue Washington la única ciudad que acogió esta conmemoración. Cientos de veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos celebraron en Nueva York una ceremonia en honor a todos los hombres y mujeres fallecidos en combate.